Música Presentar las noticias no es una tarea fácil, sobre todo cuando están tantas horas al aire. A veces, los conductores pueden mantener la seriedad frente a las cámaras, sin embargo no siempre lo logran, porque la risa es más fuerte. A continuación, repasamos algunos momentos divertidos que ocurrieron en los noticieros, y uno, qué difícil es hablar de economía con un ataque de risa. Sergio Lapegüe cuenta que unos encapuchados tomaron la mina de Río Turbio. Este hombre es una especie de subcomandante Marcos pero del subdesarrollo, dice el conductor de TN. Sus colegas no pueden contener la risa. Roxy Vázquez le da el pase a Adrián Ventura, quien intenta ponerse serio para hablar sobre el dólar y el banco central, pero sin éxito. Dos, el blooper de una cronista deportiva. Vamos al predio de E6 a donde está Luli Trujillo a ver si los jugadores están o ya se fueron. Luli, pregunta Claudio Rígoli. En el móvil, la periodista de C5N aparece de repente frente a cámara, pero de una manera un poco rara. Magia, apareció de abajo, dice el conductor. No estaba escuchando, le responde Luli con total sinceridad mientras se ríe. Es, la escenografía se rompe, y los periodistas quedan en el piso. Todo puede pasar cuando un programa está al aire. Los integrantes de un noticiero de CN23 se sientan en una especie de escalón que forma parte de la escenografía. De repente, se quiebra y terminan todos en el suelo. Nos van a descontar del sueldo el tablón, grita a una periodista en medio de un gran revuelo en el estudio. 4. La tremenda caída de Barbie Simons La periodista de espectáculos estaba hablando sobre la participación de Jimena Varón en la película de Rodrigo Bueno, más conocido como El Potro. En un mal movimiento, se cae de la silla y termina el piso del estudio. Sus compañeros de C5N corren a ayudarla mientras ella no para de reírse. 5. Algunas noticias son difíciles de presentar. En el ciclo. Las carcajadas son cada vez más fuertes, a tal punto que Fernando Molinero, con un ataque incontrolable de risa, les ruega a sus compañeros, por favor, salgamos de acá, no puedo más. 6. Crónica de una risa anunciada ¿Es posible presentar la cumbia sobre el pitufo Enrique sin tentarse? No, claro que no, es una tarea casi imposible. En este video repasamos algunos momentos divertidos que protagonizaron los presentadores de Crónica TV. Un resumen imperdible. 7. Germán Paolosky hace tentar a Vicentico. En el diario de medianoche, el conductor de Telefe Noticias cierra el programa con un show de Vicentico. El artista empieza a tocar los primeros acordes del tema, solo un momento. Y de repente, para y le dice al periodista, sos un boludo, me está haciendo reír. Estamos en vivo, por segunda vez, intenta cantar, pero sigue tentado. 8. Me querés arruinar la carrera, me haces caras, le reclama Vicentico. Estás loco, le dice Paolosky y se retira del estudio. 8. Con la llegada Navidad, el clima es muy festivo. 9. Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez, conductores de América Noticias, no aguantan la risa cuando tienen que opinar sobre un divertido video de militares cantando villancicos navideños. 9. Quietos.